Buenos días a todos, los que estáis unidos ahora a la sesión en directo. Explicaros básicamente en dos minutos, para los que venís la primera vez a los eventos de la oficina Acelera PYME, que es Acelera PYME, y sobre todo, por qué desarrollamos estas acciones de sensibilización y formación. En primer lugar, Acelera PYME es un proyecto de red.es y la Secretaría de Estado, a través del cual la Cámara de España firmó un convenio con red.es para el desarrollo en cada Cámara de Comercio de una oficina Acelera PYME, que tiene como línea de trabajo de servicio tres actividades. Una es el asesoramiento y las consultas por parte de pymes y microempresas y autónomos sobre aspectos de la digitalización y de la transformación digital en sus negocios. Una segunda línea de actuación, que es el aspecto de la sensibilización, es decir, todas aquellas acciones de formación, difusión, que sirvan un poco para sensibilizar a básicamente a las empresas, a las pymes, sobre los aspectos claves de la transformación digital en los negocios. Y siempre con la colaboración de proveedores y partners externos que nos ayudan a desarrollar esta actividad. Y por último, una línea también de información sobre ayudas, subvenciones y programas. Que básicamente este año está liderado por el programa Kit Digital, sobre el cual la oficina Acelera PYME también emite información sobre aspectos del kit digital, de su funcionamiento y de los procesos de ayudas. ¿Vale? Pues este año, en esta línea de sensibilización que hemos desarrollado, hemos intentado unir las líneas de ayudas de los 12 programas del kit digital con los contenidos de los webinars que desarrollábamos. ¿Vale? El objetivo era que sobre la línea de ayuda que alguien va a solicitar, pues que tenga en cuenta unos determinados temas o aspectos que entendemos que a nivel formativo son claves para tomar una decisión sobre qué tengo que hacer con mi negocio en aquellos aspectos que están relacionados con la digitalización. Hoy tenemos el placer de contar, en este caso con Marta Serrano, de ComSentido. Marta tiene una larga experiencia durante varios años en aspectos relacionados con el mundo web y con las estrategias de digitalización. Y además, pues tiene la, digamos, el gran honor y experiencia de haber trabajado con nosotros en el desarrollo de informes sobre aspectos de planes de marketing online para la Dirección General de Innovación y para la Cámara de Comercio. Y además, pues sobre todo, pues que tiene un, digamos, un pulso muy directo con las empresas de pymes y de empresas de tamaño medio que operan sobre todo en Mallorca y donde creo que nos puede ayudar en esta sesión sobre aspectos del tema web. Pues ya sin más dirección, Marta, ya te dejo la vez a ti. Bueno, muchas gracias por la presentación y por invitarme una vez más. Y bueno, pues ya que, como decías, van a salir las ayudas aquí digital y nosotros estamos propuestos como agentes digitalizadores, ya veremos cuándo sale a la luz todo, pues nos pareciera interesante hablar de todo el tema de página web, ¿no? Es decir, yo creo que cuando planteamos hacer una página web muchas veces estamos perdidos, no sabemos qué contenido tenemos que poner, qué información debemos tratar. Y la idea con esta presentación es un poco ver esas nociones básicas y esas partes importantes que debemos tener en cuenta, debemos reflexionar antes de realizar nuestra página web, ¿no? Porque a veces que pensamos que eligiendo una empresa que nos haga la web ya se olvidan todos los problemas y esa persona o esa empresa la va a hacer, pero realmente debemos hacer un estudio previo y nosotros debemos facilitar alguna información a esa empresa para que al final la web represente realmente nuestra marca. Y bueno, antes de nada voy a presentarme un poco. Soy Marta, soy mallorquina, aunque bueno, he estado trabajando en agencias de marketing en Madrid porque bueno, me fui a estudiar ahí y estoy viviendo y hace año y medio volví aquí. Hemos montado nuestra agencia con sentido de marketing, comunicación, eventos aquí en Manacor. Y bueno, pues emprendí en 2019 creando esta agencia, sobre todo dirigiéndome a emprendedores y pymes, como bien ha comentado, y también trabajo mucho con temas de ONGs y tercer sector, ya que bueno, pues es algo que va muy alineado a nuestros valores. Y bueno, así que es verdad que fue emprender y al año llegó el COVID y así como para muchos negocios fue un paso para atrás o un freno para el crecimiento, para el lanzamiento, ¿no?, que estaba en ese momento, la verdad es que para nosotros fue el impulso que necesitábamos para crecer, ya que con todo lo malo que ha traído, sí que verdad que creo que ha sido un impulso muy fuerte en cuanto a digitalización, porque realmente las empresas se dan cuenta en ese momento que o estaban en internet o desaparecían, es decir, que nos encerraban en casa y perdían el contacto con los clientes, perdían toda la facturación posible y sus negocios se quedaban totalmente paralizados. Entonces sí que es verdad que a raíz del COVID, además de realizar todos los servicios que hacíamos, también nos fuimos especializando en el tema de diseño y programación de páginas web e-commerce, ya que hubo un boom, ¿no? Había una gran parte de las empresas que sí que estaban digitalizadas y que contaban con presencia de internet, pero aún quedaba todo ese grosso de las empresas españolas que son las pymes que aún no tenían, la mitad de ellas no tenían página web. Y bueno, ya no me presento más, luego si tenéis alguna duda podemos hablar al final, imagino que podéis hacer preguntas y luego vamos resolviendo. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, os voy a hablar de qué debemos tener en cuenta o qué debemos reflexionar cuando vamos a crear nuestra página web. Lo vamos a enfocar en cinco bloques. Primero vamos a hablar de qué páginas imprescindibles debe tener una página web, aunque cada web es un mundo, ¿no? Y cada cliente también, pero bueno, algunos aspectos básicos, ¿no? Y que sí que suelen ser comunes en todas las webs. Después vamos a hablar de otra parte súper importante, que a veces no entramos en ella o no somos conscientes, que es cómo captar leads en nuestra web, ¿vale? Cómo captar esos datos de usuarios que ya han llegado hasta nuestro negocio, que ya están interesados, pero nosotros no sabemos quiénes son hasta que nos han dejado sus datos. También vamos a hablar de otra parte muy importante, que es cómo atraer tráfico hacia nuestra página web, porque de poco sirve que tengamos la mejor web del mundo si no conseguimos que nadie llegue hasta ella. Y luego ya vamos a entrar en aspectos un poquito más técnicos. Por un lado, cómo reflejar esa esencia de nuestra marca en nuestra web y luego en partes más técnicas como tema de protección de datos, cómo hacer una web responsive y algunas nociones básicas para que nos empiece a sonar si estamos planteando tanto hacer una página web como crear o modificar la web que ya tenemos, ¿no? Porque al igual que es importante tener una página web, de poco sirve que sea una web que creamos en el año 2000 y que hoy no se adapta a los móviles o no representa realmente lo que nuestra empresa es hoy. Así que está bien tener una página web, pero sí que tenemos que ser conscientes que es algo que se debe ir actualizando y que debe ir de la mano con nuestro negocio. Y eso no significa que cada día tengamos que estar cambiando los contenidos, añadiendo nuevas fotos, añadiendo nuevas secciones, pero que sí que sea algo que no dejamos ahí abandonado y no revisamos y ni siquiera entramos para comprobar si funciona y si sigue en línea esta web. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes de nada quería hablar un poco de los beneficios de la página web, ¿no? Es decir, porque mucha gente dice pero realmente necesito una página web, ¿por qué necesito una web? Bueno, pues lo más importante es por visibilidad. Una página web, ahí se puso una foto de un escaparate a la derecha. Yo siempre digo que la web es nuestro escaparate online, es nuestra casa digital, nuestro portal, que puede entrar cualquier persona en cualquier momento a través de su ordenador o de su móvil. Entonces, es súper importante que tengamos esa parte cuidada y que realmente seamos conscientes de todos los beneficios que nos puede aportar, ¿no? Y sin duda, el mayor es esa visibilidad de que la gente nos pueda encontrar. Por otro lado, sobre todo para temas a lo mejor locales o incluso para, bueno, e-commerce tiene un montón de beneficios que luego entraremos en detalle, pero es evitar llamadas innecesarias. Es decir, no sé si a vosotros os pasa, pero que os llaman clientes para preguntaros cosas que al final ni ofrecéis ni hacéis y si tendríais una web y estaría explicado lo que hacéis o dejáis de hacer, os ahorraríais esas preguntas, ¿no? O incluso para pediros el horario o la dirección o dónde estáis. Bueno, pues toda esa información, si está de manera visible y fácil de localizar en vuestra página web, os vais a ahorrar un montón de tiempo en gestiones más administrativas. Por otro lado, una web bien hecha nos va a ayudar a aportar confianza a nuestros clientes, ¿no? A generar autoridad. Porque si entran a vuestra web y ven que es profesional, que refleja vuestra marca, que contáis bien lo que hacéis y demostrar la profesionalidad que tenéis, ya vais a tener un pasito ganado. Aunque luego tengáis un negocio local y aunque vuestro objetivo final sea que la gente venga a visitaros, que luego hablaremos también de eso, sí que nos va a dar esa confianza de que existimos, de que somos reales, de que estamos ahí, de que no es la primera vez que trabajamos con esos clientes, ¿no? Ya no solo la página web, sino cuando entramos a digitalizar un negocio tenemos que tener en cuenta un montón de aspectos y la página web puede ser el troncal para el resto, ¿no? Como pueden ser las redes sociales, como puede ser esa ficha de Google My Business, donde la gente nos puede dejar reseñas, ya que esas propias reseñas luego las podemos integrar, por ejemplo, en la página web, o igual que las publicaciones de redes sociales, también las podemos conectar con nuestra página web. Otro aspecto importante es que puede aumentar el alcance de nuestro negocio. Si, por ejemplo, vendemos muebles y solo vendemos muebles en Manacor, es verdad que nos va a interesar bien poco que alguien de Madrid o que alguien de Australia encuentre nuestra página web y vea los muebles que vendemos, ¿no? Pero sí que hay muchos negocios que nos puede interesar ya porque sea que vendemos servicios y podemos trabajar con clientes de todo el mundo o al menos de toda España o bien porque tenemos un comercio electrónico y podemos vender productos a gente que no sea solo local, pues con una página web nos va a ayudar a aumentar el alcance de ese negocio. Y como comentábamos, en el caso de que tengamos un e-commerce, pues vamos a poder exponenciar totalmente esas ventas y llegar a un montón de gente y vender a un público mucho mayor que si solo tenemos un negocio local. Luego, es importante también tener una página web porque nos puede posicionar delante de nuestros competidores, ¿no? Es decir, sobre todo en sectores donde la digitalización aún no es lo habitual o estamos ahí iniciándonos, pues el que nosotros sí que estemos digitalizados, que tengamos nuestra página web, que sea fácil de utilizar, que sea fácil de contactar con nosotros, nos puede situar en una posición delante de nuestros competidores y sobre todo nos puede acercar a esas generaciones más jóvenes siempre que eso sea lo que nos interesa. Por otro lado, como comentábamos antes, nos va a ayudar a estar presentes 24-7, es decir, aunque vosotros no tengáis vuestro negocio abierto el sábado a las 8 de la noche, si tenemos una página web, alguien nos va a poder conocer el sábado a las 8 de la noche, aunque luego no pueda ir a vuestra tienda hasta el lunes, pero sí que ya os va a poder dejar un formulario, os va a poder hacer una pregunta en el caso de que la tenga y ya os va a poder entrar en contacto con vosotros en cualquier momento y en cualquier día del año y de la vida. Luego, bueno, pues es una forma de aumentar nuestra red de clientes, también de conectar con ellos, es decir, una página web y luego podemos llegar hasta donde queramos, podemos llegar a montar una academia, podemos montar un espacio, una especie de intranet para que sus clientes tengan ahí toda la información. va a depender un poco de las necesidades de cada uno, pero al final es una forma de aumentar clientes pero también de seguir en contacto con nuestros clientes y de esa manera fidelizarlos. También nos puede ayudar a automatizar tareas, por ejemplo, en negocios locales como una peluquería, una técnica estética, que hay veces que no somos conscientes de cómo nos puede ayudar a una página web, pues por ejemplo, podemos tener reservas automatizadas para que la gente pueda realizar sus reservas directamente ahí, incluso pueda realizar el pago de esa reserva y nos ahorre un montón de trabajo administrativo y sobre todo nos ayuda a organizarnos nuestro calendario. Y luego también la parte de fidelización de clientes que ya me he adelantado antes. Vale, entonces, después de ver esto, ¿qué tipo de negocio necesita una página web? Bueno, pues todos. Cualquier negocio, a cualquier negocio le puede venir una página web. No conozco ningún tipo de negocio que diga, pues mira, es que la web no te va a servir para nada. Bueno, imagino que es un negocio en el que lo dirigís a un público súper mayor que aún no está en redes sociales, que aún no maneja un smartphone, pero es que a día de hoy el porcentaje de personas que tienen un smartphone incluso en la tercera edad está creciendo exponencialmente por lo que es importante que tengamos una página web sea cual sea nuestro negocio. Sí que es verdad que debemos analizar qué tipo de página web necesitamos, ¿no? Porque va a depender de si necesitamos vender online, que vamos a tener que crear un e-commerce, de si solo queremos una web presencial y ahí vamos a poder elegir entre una web normal o una web como conocemos o por ejemplo una one page que es una página en la que está todo en una página pues si realmente tampoco tenemos mucha información que contar y solo queremos estar presentes para que puedan contactar con nosotros y puedan ver pues dónde está nuestra tienda, cuál es nuestro horario, dónde nos pueden encontrar, cuándo, bueno, pues todo eso a lo mejor en una one page es suficiente y no necesitamos crear 10 páginas ni realizar un gran proyecto que se vaya retrasando en el tiempo sino que tenemos que pensar en qué es lo que necesitamos y ir a la forma más sencilla. Yo siempre recomiendo crear ese mínimo producto viable, empezar y cuando vemos que eso funciona ya mejorar y seguir creciendo en ese aspecto. Vale, entonces ahora sí que vamos a entrar en cómo representar nuestra marca y cuáles son esas páginas imprescindibles que debe tener nuestra página web. Bueno, como he comentado, esto va a variar un poco del tipo de negocio que tengamos. Esto está enfocado un poco en una web de servicios pero, bueno, pues va a variar y voy a ir explicando cuáles serían las variaciones según si sería, por ejemplo, un e-commerce o un negocio local. Bueno, la página principal, bueno, antes esto, antes de pensar en qué páginas vamos a crear, tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo. Es muy importante que todas las páginas de nuestra web estén enfocadas en conseguir algo, en conseguir una conversión, pero bueno, una conversión no significa que nos paguen y se gasten el dinero, Una conversión puede significar que nos llamen por teléfono o que reserven una cita con nosotros o que nos manden un mail o que completen un formulario de contacto o que vayan a visitar nuestra tienda online, es decir, la página donde están los productos. Es decir, hay que pensar que todas las páginas que creamos deben tener un objetivo y ese objetivo debe ir ligado a esa acción para poder ver esa conversión y ver si realmente estamos consiguiendo eso que necesitamos y que queremos. Entonces, esta primera página que como decía sí que está presente en todas las webs es la home, la página de inicio. La página de inicio la tenemos que contemplar como la entrada principal a nuestra casa digital, tenemos que ser conscientes de qué impresión queremos dar a esos visitantes y un error muy común que a veces cometemos es que cuando creamos una web nosotros tenemos clarísimo cómo es nuestro negocio y qué hacemos y qué vendemos y a quién nos dirigimos pero tenemos que ser conscientes que hay gente que va a llegar a nuestra página web que no sabe ni quiénes somos ni qué vendemos ni dónde estamos ni qué hacemos ni cómo nos llamamos. Entonces, esa home tiene que tener una información súper precisa decir de forma muy clara quiénes somos y qué ofrecemos pero a la vez eso, que sea fácil no pongamos testamentos ni textos larguísimos ni descuidemos esa parte del diseño porque luego veremos que es igual importante cuidar esa parte visual como esa parte también de redacción de contenido. Entonces, otras cosas importantes en la home es que cargue rápido que sea atractiva elegante moderna actual pero sobre todo eso que vaya muy alineada a la imagen corporativa y por último que sea intuitiva para el usuario. Luego abajo pues eso, hablo de TenCloud cuál es el objetivo de la home e intenta lograr esa conversión en la primera página. También hay que ser conscientes que aunque nosotros lo pensemos no todo el mundo va a entrar a nuestra web a través de la home porque por ejemplo si nosotros compartimos ese enlace a través de WhatsApp o nos aparecen en Google a través de la ficha Google My Business por ejemplo sí que la gente va a entrar a la home posiblemente pero si por ejemplo estamos realizando publicidad normalmente vamos a dirigir a una página específica que hemos creado para esa campaña publicitaria entonces no va a entrar a la home la home a lo mejor es la segunda página que visite esa persona. Otro caso que es uno de los más comunes si tenemos un blog corporativo y trabajamos esa estrategia de marketing de contenidos es muy probable que las visitas nos lleguen a esas entradas en concreto a ese contenido que hemos creado en el blog y tampoco nos van a entrar en la home entonces la home va a ser ese segundo paso que vean entonces sí que tenemos que tener en cuenta que ese escaparate digital que es esa puerta a nuestra casa pero que la gente que entra ahí no tiene ni por qué conocernos ni tiene por qué ser lo primero que vean nosotros pero sí que cuando entran ahí quieren saber perfectamente qué es lo que hacemos cómo lo hacemos quiénes somos qué ofrecemos entonces tenemos que intentar tener esa información actualizada ahí en el caso de que tengamos un e-commerce por ejemplo en esa home deben aparecer nuestros bestsellers deben aparecer esa mínimo seis, nueve productos pero que reflejen perfectamente nuestra marca nuestra esencia y qué es lo que hacemos y hace posible que aparezca también el precio de esos productos incluso el botón para añadir al carrito porque si tenemos un e-commerce ese objetivo del que os hablo aquí al final va a ser que logremos una compra sin embargo si por ejemplo tenemos un negocio local en la home deba aparecer muy visualmente el mapa de dónde estamos ubicados nuestro horario nuestra forma de atención al cliente incluso un botón de whatsapp para que contanten con nosotros para que la persona que ha llegado ahí y que haya entrado en contacto con nuestra marca lo tenga fácil luego llegar a esa conversión que va a ser física que va a ser venir a visitarnos entonces tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos lograr con esa home a qué nos dirigimos y qué es lo que queremos que haga la persona que visite nuestra web entonces esta es la parte de inicio luego otra página súper importante es el Quienes Somos el Quienes Somos encima es como la página más complicada de escribir porque como que nos cuesta mucho a veces escribir sobre nosotros mismos o nos puede dar vergüenza poner una fotografía corporativa o de los trabajadores de nuestra empresa pero al final tenemos que tener claro que cada vez los negocios son mucho más P2P entonces antes eran B2B empresa con empresa o empresa con clientes y nos dirigimos a un consumidor final y ahora al final nos estamos dirigiendo a negocios que son personas con personas ¿qué quiere decir con eso? pues que nos gusta humanizar las marcas nos gusta saber cuál es la historia que hay detrás de esa marca y qué persona está detrás porque eso nos va a dar una confianza nos va a dar autoridad y también nos va a hacer que la persona pueda empatizar con nosotros y que al final nos quiera contratar entonces es muy común de hecho la página en quienes somos os sorprendería pero es una de las más visitadas en las páginas pues porque si te ha interesado ese producto ese servicio que vende es muy probable que vayamos a ver quién lo está vendiendo quién está detrás de esa marca detrás de ese logo que puede ser muy bonito o muy feo pero quién hay realmente hay detrás entonces en esta página también va a depender mucho de lo que ofrezcamos por ejemplo si ofrecemos servicios y nuestra expertise al final está en nuestro talento en cómo lo desarrollamos en ese capital humano pues va a ser muy importante que hablemos de esa parte más profesional esa parte biográfica de qué formación tenemos qué experiencia tenemos incluso con qué equipo contamos qué perfiles contamos dentro de nuestro equipo también va a ser súper importante que metamos esas fotografías corporativas nuestras que enlacemos a LinkedIn pero claro eso va a cambiar si por ejemplo vendemos producto porque si vendemos producto al final a esa persona le importa más bien poco que quiénes somos nosotros o qué formación tenemos porque lo que le interesa es ese producto entonces ahí podemos aprovechar hablar por ejemplo de nuestros valores hablar de de qué nos mueve para crear esa tienda online o crear ese tipo de negocio podemos hablar de por qué vendemos ese tipo de productos o qué nos diferencia nuestra marca con otras al final tenemos que pensar en eso qué le interesa a nuestro potencial cliente sobre nosotros o sobre nuestra marca porque eso es lo que va a ir a encontrar a esta página luego bueno ahí hablo un poco de temas personales y que verdad que así como hablaba que cada vez los negocios se van más hacia un pitupía hacia un persona con persona a la gente le gusta saber esa parte personal lo único que hay que tener en cuenta qué parte personal queremos contar de nosotros y si realmente tiene algo que ver con nuestro negocio y va a beneficiar nuestra marca o todo lo contrario entonces ¿podemos meter cosas personales? pues sí sobre todo para darle ese rollo humano por ejemplo nosotros en la página de contacta tenemos una última frase que pone algo así de que nos gusta mucho el chocolate 95% que si quieres os mandamos la dirección para que nos mandéis una tableta bueno pues hay mucha gente que en el formulario nos ha hecho un guiño a esa frase porque le ha hecho gracia pues ha podido empatizar pues a mí también me gusta el chocolate o no o pues pasarme o una persona me dijo no te voy a mandar chocolate pero sí que te voy a mandar sal que tengo aquí en la salina porque quiero que veas la marca quiero que la pruebes entonces al final ese guiño tonto ese detalle que os hace personal que os hace humanos va a ser lo que rompa esa barrera con vuestro potencial clientes y lo que haga que se decante con vosotros vale ¿qué otra página puede ser importante? contacta no sé si la veis entera porque a mí se me corta un poco aquí abajo pero bueno espero que sí si no intentaré modificar un poco la página vale la página de contacta es una de las más importantes porque como hemos hablado cada página debe tener un objetivo claro y esta obviamente el objetivo es que contacte con nosotros vale es decir que recibamos información de esa persona que nos está visitando y poder rastrear o tener en consideración a ese potencial cliente entonces la página de contacta es común en todas las webs da igual si tienes un negocio local da igual si tienes un e-commerce da igual si es una página de servicios pero debe aparecer es verdad que en los e-commerce grandes sobre todo la página de contacta es de estampo escondida porque no acaba de interesar cuando tienes mucho tráfico recibir un montón de solicitudes pero tiene que seguir estando presente por tema de problemas logísticos por solicitudes específicas es decir debe aparecer entonces al final el objetivo lo que hemos comentado es que contacte contigo entonces ¿qué vamos a poner en esta página? bueno pues va a depender de las formas que tengas para que los clientes puedan contactar contigo a mí me parece bastante imprescindible poner dirección sobre todo en tema de negocios físicos teléfono pero también pues eso correo electrónico redes sociales incluso podemos añadir un botón de whatsapp que cada vez es más común en las páginas webs porque es una forma muy sencilla de contactar con vosotros aquí una vez más tenemos que pensar en cuál es nuestro cliente pues por ejemplo mi cliente que es un cliente corporativo es muy probable que la forma más cómoda que tengan de contactar conmigo es mandándome un mail o completando un formulario de contacto porque mi tipo de cliente va a entrar a través de un ordenador está trabajando y va a ser más sencillo mandar un correo corporativo que no mandarme un whatsapp porque a lo mejor ni siquiera tiene un móvil profesional sin embargo si nos dirigimos a un cliente final para el cliente final va a ser mucho más cómodo mandar un whatsapp que está todo el rato o con el whatsapp abierto que a lo mejor mandar un correo electrónico que es una herramienta que no utiliza habitualmente lo mismo a lo mejor para nosotros es súper cómodo que nos manden un whatsapp o al revés el whatsapp lo odiamos nos gusta más que nos llamen por teléfono por la inmediatez que da bueno pero hay que tener en cuenta que a lo mejor hay gente que le da vergüenza hablar por teléfono entonces vamos a intentar pensar en toda esa gente y en la forma más fácil y sobre todo en ofrecer más de una forma para que contacten con nosotros también es importante que no ofrezcamos formas de contacto que luego nosotros no vamos a poder localizar ¿qué quiero decir con esto? pues que si ofrecemos por ejemplo el formulario de contacto que nos llega un mail que nosotros no entramos nunca a revisar si alguien nos ha mandado un formulario pues de poco sirve porque al final vamos a perder la oportunidad incluso vamos a quedar mal delante de esa gente que está interesada y que nos está haciendo una pregunta y que nos estamos resolviendo otra cosa interesante de esta página que aquí no he añadido es que pongamos un horario o un tiempo de respuesta es algo que a la gente le da mucha tranquilidad por ejemplo decir respondemos 58 horas laborables o respondemos 58 horas laborables y nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 2 bueno pues así si tú escribes un sábado eres consciente que mínimo hasta el lunes no te van a responder pero si no pones nada pues la gente también tiene esa intriga y parece que que ha mandado un mail ahí al vacío y que nadie le ha devuelto la respuesta entonces toda esta información también le va a aparecer en la página de contacto entonces esta también es interesante de ponérselo fácil de que sea muy sencillo contactar con vosotros para que no se pierdan en la página y acaben saliendo o no se decidan por la forma de contactar con vosotros el tema de whatsapp no voy a entrar en detalle a ello pero bueno es una herramienta que cada vez está más dirigida o nos están dando más facilidades a las empresas está whatsapp business no sé si lo conocéis pero que os permite automatizar mensajes poner un catálogo de productos poner la dirección de vuestro establecimiento poner vuestro horario de atención al cliente poner respuestas automáticas de cuando se escriben una hora en la que no estáis disponibles que le den una respuesta bueno aparece un montón de opciones entonces os recomiendo sobre todo si dirigís al cliente final que habilitéis este whatsapp business vale luego otra página importante que tenemos que tener en cuenta es la página de servicios dentro de la página de servicios obviamente va a ser en el caso de que tengamos un negocio dirigido a servicios pero ahí vamos a tener que poner toda la información relativa a lo que estamos ofreciendo en el caso de que tengamos un e-commerce pues obviamente vamos a tener que poner y especificar cuáles son esos productos o esa categoría de productos en la que trabajamos ¿cómo tenemos que dividir estas páginas? bueno pues es por ejemplo interesante que tengamos una página general una página a modo resumen en el que no haya tampoco muchísimo contenido pero que sí que la persona tenga en un golpe de vista una información clara de todo lo que ofrecemos igual que si tenemos una tienda online pues que tengamos esa página donde aparezcan todas esas categorías por ejemplo de productos que ofrecemos pero luego sí que es interesante que igual que vamos a tener una página por cada producto que estamos vendiendo que también tengamos una página por cada servicio o categoría de servicios que nos dedicamos en la que hablemos de esas características de servicio de cómo nos deben contratar de qué ofrecemos de qué van a lograr o qué van a conseguir contratar nuestros servicios de ofrecer toda esa información para dejar muy claro qué hacemos cómo lo hacemos y cómo vamos a poder ayudar entonces bueno aquí pongo seguramente cuando alguien llega hasta ti es porque ha tenido una necesidad y tú le estás dando esa información para saber que es la mejor opción para ayudarle pues eso tenemos que centrar en cómo vamos a ayudar a esa persona en qué problemas tiene esa persona y cómo nosotros somos esa mano que les va a acompañar el proceso para resolverlo y lo mismo que en todas las páginas vamos a centrarnos en la conversión si estamos hablando de servicios si estamos explicando servicios en esa página debe aparecer un botón para que contraten ese servicio y va a depender un poco del grado de digitalización de vuestro negocio van a poder directamente contratar ese servicio incluso realizar el pago realizar una reserva en esa misma página o a lo mejor puede ser tan sencillo como que ese botón lleve a mandaros un mail o a contactaros por whatsapp o a llamaros para realizar la contratación o a mandar un formulario de contacto pero sí que tenemos que tener muy en cuenta esa forma de conversión hay una cosa que se me ha olvidado ahora que lo pienso en la página de contacta y es vale aquí la reserva automática de citas lo digo porque también puede ir muy conectada en la página de servicios es una forma que cada vez se está poniendo un poco más de moda nosotros por ejemplo lo tenemos habilitado y es que directamente ese potencial cliente pueda reservar una cita con vosotros con vuestro calendario que va sincronizado con vuestra agenda esto va a depender de si tenéis una agenda online o si aún lleváis la agenda en papel yo recomiendo que toda esa parte la tengáis digitalizada porque os va a ahorrar un montón de trabajo pero es bastante interesante porque directamente ahí van a poder ver un calendario con cuáles son tus huecos disponibles y van a poder reservar una cita que puede ser de 5, de 10, de 15 minutos para hablar con vosotros y que en esa llamada o en esa videollamada o incluso en esa cita presencial porque también podéis hacerlo con citas presenciales puedan conectar con vosotros os puedan conocer y realmente podéis llegar a cerrar la venta porque va a ser mucho más fácil cerrar esa venta en una conversación cara a cara que solo a través de alguien que está leyendo los contenidos de vuestra página web entonces en la página de servicios por ejemplo podéis llevar a esa reserva de la cita con vosotros aunque sea una primera cita gratuita en la que vais a hablar de esta contratación vale otra página imprescindible en la web bueno esto aquí no vamos a estar de acuerdo todos pero bueno para mí sí que es muy imprescindible y es ese blog ese blog corporativo yo sé que es muy complicado sobre todo cuando somos negocios pequeños o cuando somos emprendedores que estamos solos y no tenemos ayuda el tener un blog en el que subamos contenido de manera periódica y actualizado y también sé que hay veces que pensamos que de qué vamos a escribir nosotros si es que tenemos una floristería entonces qué tipo de contenido voy a escribir si al final yo vendo flores y a mí me interesa que venga la gente de mi pueblo a comprarme flores bueno pues siempre el contenido que podemos escribir obviamente va a depender si tenemos negocios locales va a tener que ser un contenido que esté mucho más geolocalizado que esté mucho más enfocado en esa localización pero el blog es una de las principales herramientas para captar tráfico es decir para generar tráfico hacia nuestra página web así que yo os animo sin duda alguna de que si estáis planteando hacer una página web creéis un blog corporativo y subáis información de manera periódica y el de manera periódica va a depender de lo que podáis abarcar pues nosotros en el blog de ComSentido publicamos una vez a la semana y hemos llegado a publicar dos veces a la semana sin embargo trabajamos con negocios locales en los que solo publicamos una vez al mes o una vez cada 15 días pero sí que mínimo esa vez al mes que vayamos subiendo contenido ¿por qué? porque nos va a ayudar un blog nos puede ayudar a posicionarnos orgánicamente luego vamos a hablar de las fuentes de tráfico y vais a ver que esta es una de ellas pero vamos es una de las principales fuentes de tráfico de manera orgánica nos va a ayudar a trabajar palabras clave mucho más concretas incluso geolocalizadas como comentábamos ¿qué más? nos va a convertirnos en expertos sobre todo si nos dirigimos en temas servicios en nuestra forma de mostrarnos nuestro expertise de demostrar lo que sabemos y por qué somos la mejor opción para elegirlo y sobre todo eso que nos va a ayudar a posicionarnos y en conseguir que gente nos llegue a nuestra página web y encima llegue a nuestra página web ayudándoles a resolver una duda que tenían que eso es súper importante y por ejemplo en el caso de la frisistería pues podemos hablar de cómo cuidar una de esas plantas que vendemos que todo el mundo nos pide consejos bueno pues para empezar nos puede ayudar a gente que está a traer nos puede ayudar a atraer a gente que busque información sobre cómo cuidar esa planta pero por otro lado toda esa gente que viene a nuestra tienda a preguntarnos cómo cuidar esa planta le vamos a poder dirigir a ese blog en el que vamos a tener esa información actualizada para esa persona y que le va a resolver un problema o una duda que tenga y bueno estas han sido las cinco páginas principales para nuestra página web como he comentado sobre todo enfocada a tema de página de servicios aunque con esas peculiaridades que hemos ido viendo y luego vamos a entrar a ese segundo bloque de contenido que es cómo captar leads en tu página web bueno como os he hablado está muy bien tener una página web está muy bien tener visitas pero al final siempre tenemos que tener pensado en cómo coger toda esa información de esos visitantes que están llegando a nuestra página web hay formas de conseguir información como por ejemplo puede ser instalar el pixel de Facebook que bueno es una cosa que se instala en nuestra página web y lo que hace es que Facebook o el grupo meta que se llama ahora detecte toda la gente que ha visitado nuestra página web y luego podamos realizar publicidad sobre esa gente para mandar esos anuncios a gente que ya está interesada en nuestro negocio en nuestro sector esa sería una forma pero realmente ahí no tenemos nosotros esos datos dependemos de fuentes externas y de una inversión externa que tenemos que hacer por ejemplo en Facebook para poder llegar a esa gente a mí me gusta conseguir esos datos esos nombres esos correos electrónicos de esas personas que visitan nuestra página web entre otras cosas porque aunque nosotros somos fieles estamos súper convencidas del poder de las redes sociales y es uno de nuestros servicios que ofrecemos y de lo que trabajamos o de lo que vivimos así que es verdad que cuando solo nos centramos por ejemplo en las redes sociales nos arriesgamos a que un día Instagram se caiga o Marc decida cerrar Facebook e Instagram grande a una europea porque no quiere que jueguen en exceso con nuestros datos y nos quedemos sin todos esos seguidores o sin toda esa comunidad que llevamos años trabajando sin embargo si nos enfocamos a una estrategia de conseguir leads esa información al final va a ser nuestra aunque dependamos de herramientas de terceros vamos a tener esa información y vamos a poder tener y poder ir exportando y almacenando esa información en nuestros dispositivos entonces yo sé que hay veces que suenan estas palabras un poco a chino que es un lead bueno al final un lead es un contacto son los datos de una persona que ha entrado a nuestra web en este caso por ejemplo y que nos ha dado permiso para que forme parte de la base de datos de la organización sí que es importante con todo el tema de la ley de protección de datos que acepten esa política de privacidad de la compañía ¿vale? entonces al final ¿qué conseguimos? bueno pues cuando hemos dicho que hemos conseguido un lead al final lo que pasamos es de tener un usuario desconocido tener un visitante que solo sabemos que es de Mallorca y que tiene entre 18 y 30 años a tener a una persona registrada en esa base de datos con su nombre y sus apellidos hablo de nombre y apellidos pero bueno sobre todo va a ser un nombre y correo electrónico aunque también vamos a poder añadir más datos como efectivamente pueden ser apellidos pero también puede ser teléfono o puede llegar a ser hasta su fecha de cumpleaños ¿no? porque al final aquí vamos a ver qué datos son interesantes qué datos son relevantes para nosotros para luego poder también trabajar con esta base de datos ¿no? y poder mandar campañas de email marketing o publicidad o contactar con ellos ¿no? uno a uno para para acercarnos a esa venta entonces una forma de conseguir leads es con el lead magnet luego veremos otras formas pero primero voy a contextualizar un poco qué es un lead magnet al final el lead magnet es un contenido de valor que entregamos al usuario gratis a cambio de sus datos ¿vale? por eso ese gratis es un poco tal seguro que vosotros os habéis descargado un montón de leads magnets a lo mejor sin ser conscientes ¿eh? pero cuando entráis en un e-commerce y os dicen ¿consigue un 10% de descuento suscribiendo a tu newsletter? bueno pues al final ese 10% de descuento es un lead magnet o cuando pone consigue un e-book para gestionar tus finanzas te llega a tu correo electrónico de manera directa bueno pues al final eso es un lead magnet bueno hay muchísimos lead magnets que al final nos ayudan a que nos están dando algo de valor que nos puede interesar y a cambio les estamos dando cediendo esos datos entonces yo os animo a que intentéis tener ese lead magnet dentro de vuestra web ahora vamos a ver ejemplos porque hay lead magnets para todo tipo de negocios ya seamos negocios locales de servicios e-commerce o lo que sea pero sí que es importante que trabajemos mínimo en uno de ellos pero que vaya muy alineado a nuestro objetivo final de nuestra marca entonces ¿cómo conseguir leads? bueno pues los leads no solo se consiguen con los lead magnets que aquí como veis es esta última opción sino que se pueden conseguir de muchas formas aquí os he puesto cinco formas principales pero seguro que hay muchas otras más pero bueno estas son como un poco las más comunes la primera ya es completar un formulario de contacto en el momento que una persona responda un formulario de contacto de vuestra web y deja ahí sus datos para ponerse en contacto con vosotros ya os está entregando esos datos básicos entonces ya podéis almacenarnos siempre y cuando haya aceptado el consentimiento y para poder impactar en ellos en un futuro así que es importante que seáis conscientes de estas cosas porque hay veces que si son formulario de contacto nadie es consciente de que todos esos datos se pueden almacenar en una base de datos y luego impactar sobre ellos entonces sí que os debemos automatizar de esa forma que alguien cuando haya respondido un formulario de contacto se almacenen ya sus datos directamente o debemos ser conscientes y realizar esas acciones manualmente vale otra forma de conseguir leads es realizando un test o un cuestionario aquí os he puesto Typeform o Webforms pues por ejemplo si queremos que complete un formulario para recibir un presupuesto pues ahí ya les vamos a estar pidiendo también los datos ya van a estar dándonos sus datos para que podamos impactar en ellos más adelante otra opción que tenemos para conseguir datos reservando la cita como hemos comentado antes también os he puesto ahí dos herramientas Calendly y Tidical en el momento que reservan una fecha de una hora para hablar con vosotros pues ya os van a dejar su correo electrónico para reservar la cita y a lo mejor su teléfono si esa cita va a ser telefónica incluso podrían ser visitas presenciales en el caso de inmobiliarias por ejemplo para ir a tasar esa casa pues también os van a dejar la dirección de su casa bueno, os van a dejar los datos que vosotros solicitéis pero que realmente no solicitéis más datos de lo necesario no pedíais una dirección o un teléfono si no vais a llamar o no vais a ir a visitarlos ¿vale? ¿otra forma de conseguir leads? bueno, pues una suscripción a la newsletter sí que es verdad que cada vez es menos común suscribirnos a newsletters así por amor al arte siempre esperamos que haya algo a cambio pues eso que recibamos un lead magnet o que nos den un descuento o algo tiene que haber detrás de esa newsletter para que queramos suscribirnos porque al final si no recibimos tantos impactos por correo electrónico que hay que filtrar un poco y bueno esta última es descargar este lead magnet entonces así cuatro pinceladas básicas ¿no? de cómo debe ser el lead magnet ideal para mí me gusta que sean de contenidos evergreen que un contenido evergreen significa un contenido que no caduque ¿no? es decir que vamos a intentar hacer cosas que no tenga una privacidad súper corta por ejemplo para que a lo mejor me podáis entender uno de los lead magnets estrella de nuestra página web es el calendario del committee manager que es un calendario que obviamente tenemos que hacer cada año y que sí que es una de las cosas que más leads nos aportan pero al final nos está dando un trabajo porque cada año tenemos que volver a hacer ese lead magnet sin embargo por ejemplo tenemos otro que es cómo crear tu clipping de prensa que es una cosa que hicimos una vez en 2019 y que hoy siga trayéndonos visitantes sin haber tenido que hacer nada más sin tener que actualizar apenas ese contenido o en el caso de que lo queramos actualizar que solo sea eso añadir dos pinceladas pero no crearlo de cero entonces cuanto más contenido se va a crear pues más nos va a durar más vamos a poder tener ese lead magnet y más vamos a poder optimizarlo luego vamos a aportar valor vamos a lucirnos ¿no? al final tenemos que tener en cuenta que el lead magnet es nuestra carta de presentación entonces no hagamos una cosa cutre o una cosa que digamos va venga así le voy a dar le voy a poner el caminito en la lengua pero luego al final no le voy a contar nada porque no me interesa contárselo no ahí nos estamos equivocando al final cuanto más información aportes y más se demuestre que sabes más te va a ayudar sobre todo en el sector servicios aunque eso no significa que no podamos dejar con ganas de más al cliente ¿no? que sería el siguiente punto vamos a intentar dar esa información pero que realmente digan ostras que movida yo no quiero hacer esto yo voy a contratar a alguien para que me lo haga porque yo solo o me va a llevar mucho tiempo o no voy a saber o me puedo equivocar entonces vamos a intentar dejar con esas ganas de más para crear esa necesidad de contratación luego vamos a poner foco en nuestro cliente ideal es mejor conseguir cinco potenciados clientes que mil suscriptores ¿no? pues aquí vamos a intentar ser acaparadores intentar llegar a todo el mundo crear algo que nos aporte un montón de leads pero que al final sean leads de poco valor que sea gente que va a ser dudosa la contratación que pueda registrar nuestro servicio ¿no? así que vamos a enfocarnos muy bien vamos a analizar a quién nos dirigimos cuál es ese tipo de cliente ideal que tenemos y vamos a centrarnos en ello luego calidad lo mismo vamos a intentar lo que comentaba al principio no es catimar ni en diseño ni en el contenido ¿vale? hay veces que es mejor gastar unos 500 euros en crear un lead magnet estupendo con unas automatizaciones geniales por toda la conversión que nos va a poder lograr o nos va a poder dar en un futuro ese lead magnet que hacer algo cutre que al final lo que haga es que cuando la gente se escrae se asuste del tipo de marca que somos porque no somos nada profesionales ¿vale? así que vamos a intentar revisar esto igual bueno ahora luego vemos el embudo luego que sea concreto vamos a ofrecer soluciones concretas muy cimentadas podemos tener 5 lead magnets diferentes si tenemos 5 servicios estrella por ejemplo y que cada uno vaya enfocado a la conversión de cada uno de esos servicios y luego pues es interesante que todos esos lead magnets vayan conectados a un embudo de email marketing ¿qué significa eso? pues que cuando se hayan descargado ese lead magnet haya unas automatizaciones que esas personas vayan recibiendo una serie de correos electrónicos para conseguir acercarnos hacia ese objetivo final que es la venta bueno no os asustéis si utilizo términos un poco raros cualquier duda que tengáis luego luego las comentamos o al final os dejaré mi correo electrónico también y mi teléfono por si quiere realizar alguna duda concreta pero bueno sobre todo es para que tengáis un poco claro todo lo que se puede hacer con una página web ¿vale? y cosas a tener en cuenta cuando pensamos en desarrollar nuestra página web y luego eso lo prometido es deuda ¿qué tipo de lead magnets existen? bueno pues lo importante es que cumplen con esos dos requisitos ¿no? que sean gratis y que los entreguemos después de recibir los datos aquí hay un montón pues por ejemplo un webinar masterclass training talleres consultorías cursos gratis congresos ebook guía checklist pdf informes casos de éxito cupos de descuentos sorteos test de retos grupos de facebook grupos de telegram al final podemos pensar que a mejor el lead magnet a nosotros no nos interesa tener el correo electrónico de nadie porque no trabajamos el email marketing pero si nos interesa que se unan a un grupo de telegram a un grupo de facebook en el que vamos a estar compartiendo ofertas o compartiendo novedades o compartiendo promociones de nuestro negocio local ¿no? o que se apuntan a la lista de difusión de whatsapp bueno es decir tenemos que pensar una vez más que lo que nos va a servir a nosotros no significa que vaya a servir a todo tipo de negocios y que cuanto más concretemos y más nos esforcemos o más realicemos este estudio de que lo que necesitamos realmente pues mayores van a ser esos beneficios y más nos van a acercar a esos objetivos vale pues tema lead magnet lo cerramos por aquí tema de leads y ahora vamos a a toquetear a hablar de cuatro puntos importantes para atraer tráfico hacia nuestra página web bueno como decía al principio ¿no? de poco sirve tener una página web estupenda si no conseguimos que nadie llegue a ella y yo sé que al principio es un poco un miedo ¿no? que tenemos y que cuando construimos una página web vemos que nadie llega decimos pero vamos a ver ¿qué inversión hemos hecho para que a la página web solo haya entrado mi vecino mi prima y el visitante que ha entrado por error o a través de yo que sé qué bueno pues al final hay que trabajar ¿no? es decir no solo tenemos que construir una página web sino que tenemos que pensar en cómo vamos a conseguir que esa gente llegase a ello aquí va a depender otra vez de nosotros y de cuál sea el objetivo de nuestra página web por ejemplo si nuestra página web es sobre un negocio local y solo queremos que sea presencial en el sentido de que la gente cuando nos busque en Google gente que ya nos conoce sepa dónde estamos sepa nuestro teléfono y tenga el correo de reservas bueno pues a lo mejor tampoco nos interesa trabajar el resto de fuentes de tráfico porque nos interesa solo tenerlo para que nuestros clientes tengan esa información esos datos ¿no? pero sin embargo si nuestro objetivo con una página web es captar a nuevos clientes captar nuevos segmentos del mercado pues aquí sí que tenemos que ser conscientes de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a lograr que esa gente llegue hasta nuestra página web entonces así a grosso modo hay seis formas de que la gente llegue a nuestra página web ¿vale? estas formas son normalmente las que aparecen cuando analizamos en Analytics por ejemplo las visitas a nuestra página web nos van a parecer bastante similar a esto entonces por un lado tenemos la fuente de tráfico orgánico dentro de las agencias de marketing como la mía pues normalmente hay dos caras ¿no? las que se dirigen sobre todo al tráfico de pago o al tráfico orgánico nosotros sí que es verdad que realizamos ambos servicios también realizamos campañas de pago pero sobre todo en negocios pequeños a mí me gusta el de si se ahí me dicen ¿en qué me centro? ¿en tráfico de pago o en tráfico orgánico? yo siempre voy a recomendar el orgánico aunque es verdad que hay que ser consciente que el tráfico orgánico es mucho más lento de conseguir que el tráfico de pago ¿vale? pero ¿qué significa eso de orgánico? bueno pues hay gente que va a llegar sola hacia nuestra página web sin nosotros tener que estar pagando a nadie para que nos traiga esos clientes entonces ¿cómo vamos a lograr este tráfico orgánico? bueno pues posicionándonos y rastreando que los motores de búsqueda con ayuda ¿no? de los motores de búsqueda y que rastreen nuestro contenido para ello es súper importante que trabajemos ese posicionamiento SEO de la página web que tengamos un trabajo muy bien hecho de SEO a nivel de todas las páginas es decir de títulos de metadescripciones de palabras clave de etiquetado de las fotografías de todos los textos de jerarquización de textos y un montón de cosas más técnicas y luego también es muy importante esa estrategia de marketing de contenidos ¿no? esa estrategia de un blog corporativo como comentaba y luego tocaré un poquito porque bueno para mí es una de las formas más económicas y más efectivas y sobre todo que más beneficios te va a dar a largo plazo y que cuanto más va pasando el tiempo más frutos te van a traer y por eso me gusta recomendarla pero bueno además de ese tráfico orgánico vamos a tener el tráfico directo ¿no? pero ese tráfico directo que está muy bien que lo tengamos pero al final es el que más fácil es de tener porque son visitas directas de esa gente que ya nos conoce pero puede que haya gente que ya nos conoce que vaya a entrar a nuestra página web ¿no? y también tenemos que tener en cuenta a esa gente por otro lado está el tráfico social que es el tráfico que nos va a llegar desde las redes sociales es decir si nosotros tenemos presencia en Instagram y en LinkedIn y vamos poniendo enlace a nuestra página web o a un post de nuestra web o a la página de contacta pues bueno pues todas esas visitas que ya vienen directas del enlace que nosotros hemos dejado en redes sociales van a ser visitas social por otro lado tenemos las de referencia o referral se llama en Analytics que van a ser enlaces que hay en otras páginas web es importante que haya más webs que nos apunten a nosotros que tengan enlazados páginas de servicios o de entradas de nuestro blog porque esa forma va a mejorar nuestra autoridad en Google ¿no? y también al final vamos a ampliar esas fuentes de tráfico y vamos a lograr clics desde otras webs que al final nosotros no estamos haciendo nada para ellos aunque sí que se puede hacer ¿no? se pueden hacer intercambios de posts se pueden realizar incluso comprar posts o artículos de otras webs y luego también por ejemplo si realizamos campañas de prensa pues es posible que haya medios de comunicación que sus páginas web nos apunten a nosotros o luego a nivel de banners y publicidad y tal pero eso ya es otro mundo otra de las fuentes interesantes es la parte email marketing si hemos trabajado esa base de datos y tenemos una base de datos creadas vamos a poder impactar en email marketing realizar esas campañas y puede que una parte de nuestro tráfico vaya desde ahí y luego por otro lado y la última aunque no menos importante es la fuente de tráfico de pago dentro de tráfico de pago hay dos líneas principales que son Google Ads y Social Ads ¿sólo hay Google Ads a nivel de buscadores? no pero sí que es verdad que es el más común y en el que mejor se trabaja y luego dentro de Social Ads pues vamos a tener por ejemplo el grupo Meta que es Facebook e Instagram donde vas a poder hacer anuncios en estas dos redes sociales pero también todas aplicaciones que son del grupo Meta vamos a tener Pinterest Ads por ejemplo podemos tener YouTube Ads que bueno está dentro de Google porque es de Google pero es específico tenemos TikTok Ads actualmente y bueno al final todo este tema de anuncios de pago lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener que pagar a Google un dinero a Google o a Facebook o a la herramienta que utilizamos un dinero todos los días o todos los meses y a cambio ese dinero nos va a conseguir visitas a nuestra página web ¿qué pasa? que el día que nosotros no metamos dinero a esa hucha o a esa hucha más bien esa boca que se come el dinero de Google o redes pues se van a parar esas visitas entonces por eso es la diferencia entre el orgánico y de pago el orgánico no se puede prometer un número de visitas ni posicionarse en X página aunque sí que ese es el objetivo obviamente pero sí que es algo que se van a empezar a ver resultados a los 3-4 meses sin embargo con anuncios de pago el día 1 que inviertas dinero vas a ver esos resultados vas a ver esas visitas vas a ver esos clics pero también vas a ver esos menos 2 menos 3 menos 4 menos 10 menos 30 euros diarios que vamos a invertir y lo peor de todo es que el día que no podamos invertir porque pues hemos tenido un bajo en nuestro negocio por lo que sea pues vamos a dejar de ver resultados pero bueno que todas son importantes a mí me gusta que siempre tener en cuenta diferentes fuentes de tráfico disculpa Marta dicen que si puedes subir un poco la transparencia a lo mejor ponen la pantalla completa porque a lo mejor no se ve bien el precio no se veía ah bueno el precio no se ve tampoco pero al peor al pie vale no se ve ahora mismo subir un poco subirla un poquito a ver ahí lo veis mejor yo creo que a lo mejor porque apareces tú si subes un poco el pdf hacia arriba ahora ya no me lo he puesto así como en pantalla completa ah vale a ver ahora vamos a ver si así lo ven que no me he dado cuenta vale perfecto gracias nada nada vale ok entonces dentro de esta fuente de tráfico lo que comentaba la parte orgánica sobre todo para negocios más pequeños es la que me parece más interesante porque pues al final es la que menos coste entre comidas va a tener y más beneficios a largo plazo y ella bueno es el posicionamiento SEO dentro del posicionamiento como os he comentado antes es importante que tengamos esas páginas troncales como os hablaba antes las de servicio la de inicio la de quienes somos la de contacta en todas ellas trabajemos ese posicionamiento SEO con la jerarquización de textos con el etiquetado de esas palabras clave de esos títulos de esas metadescripciones de esas imágenes pero luego además una de esas formas de seguir posicionándonos de seguir trabajando ese posicionamiento es gracias al blog o a ese marketing de contenidos vale al final en un cuando hablamos de un blog hay la gente que se piensa que es una especie de diario donde vamos a contar nuestra vida bueno no tiene por qué ser así hay blogs que sí que son personales pero cuando hablamos de blogs de negocios blogs empresariales al final lo que se trata de escribir esos artículos es contenido sobre nuestro negocio o las principales dudas o preguntas que pueden tener nuestros potenciales clientes para de esa forma poderles dar una respuesta y al final darles una solución que va a ser la contratación de nuestro producto o la compra al revés la contratación de nuestro servicio o la compra de nuestro producto vale entonces con el blog nos va a ayudar a mejorar el posicionamiento y nos va a ayudar a posicionar esas palabras claves más concretas y específicas si por ejemplo hablo del caso de ComSentido uno de nuestros servicios es marketing digital pero dentro de marketing digital pues realizamos email marketing realizamos gestión de redes sociales realizamos páginas web nosotros si solo tenemos una página de servicio donde hablamos de todo la palabra clave va a ser marketing digital vamos a intentar posicionarnos en marketing digital pero vamos a perder todo ese posicionamiento específico de esos como subservicios que vamos a ofrecer sin embargo si luego vamos creando artículos que vayan en relación a cada uno de esos subservicios o de esos servicios específicos pues vamos a poder mejorar el posicionamiento de esos términos clave luego nos va a ayudar también eso a transmitir confianza expertise autoridad al final si la gente entra a nuestra web lo que hablábamos esta página de entrada es un post de blog en el que estamos dando respuesta a un problema o solución a una duda que ellos tienen pues ya nos van a ver con otros ojos ya nos están debiendo algo porque ya les hemos ayudado entonces va a ser mucho más fácil pasar por ese ese embudo de persona que no nos conoce hasta cliente y nos va a ir calentando más a ese potencial cliente luego también nos va a ayudar a mejorar la visibilidad mejorar el tiempo medio que estén los visitantes en nuestra página web al final hay una tasa importante para que Google nos posicione y nos dé una buena valoración y es la tasa de rebote que significa esos visitantes que entran a nuestra web y se van normalmente cuando entran y se van es porque ni siquiera esperan a que cargue la página pero si por ejemplo tenemos un blog y la gente se entretiene leyendo nuestros artículos ese tiempo medio que de que pasan los visitantes en nuestra página web va a aumentar y va a ser una buena métrica para que Google nos tome en consideración ¿no? y nos ponga una mejor nota o nos tenga mejor valor que nos va a ayudar luego a ese posicionamiento orgánico luego esos son datos que he sacado dicen que el marketing de contenidos cuestan 62% menos que el marketing tradicional ¿no? el marketing tradicional nos centramos en pagar es decir ya sea a nivel de publicidad en medios en publicidad en motores de búsqueda en publicidad en redes sociales al final sí que es verdad que no significa que sea gratis porque si nosotros no somos capaces de gestionar ese blog corporativo es probable que tengamos que subcontratar ese servicio pero sí que aún así va a ser mucho más económico y mucho más rentable que otras acciones de marketing pero sí que verdad que más a largo plazo nos va a ayudar a indexar ese más contenido en motores de búsqueda también nos va a permitir a generar backlinks antes os comentaba que esas visitas ¿no? a través de páginas de referencia si nosotros ofrecemos contenido de valor es probable que otras revistas o otros medios o otros blogs del sector enlacen hacia nuestras entradas en las que estamos compartiendo ese valor y de esa forma ya nos hipervinculen y mejore la autoridad también de nuestro dominio del nombre de nuestra página web y luego también una parte interesante que si llegamos a tener un buen blog puede llegar hasta a ser una forma de conseguir ingresos recurrentes ¿no? podemos llegar a monetizarlo nosotros y al final no penséis que esto es imposible cuando nosotros creamos el Brotecom sentido yo me acuerdo que yo aplaudía cuando llegaban 10 visitas al día a mi página web o 5 ¿no? al principio y ahora estamos teniendo una media 400, 500 visitas diarias ¿y qué ha significado eso para nosotros? porque nosotros hacemos el mismo trabajo ahora que hacíamos en 2019 cuando empezamos con el blog nos lleva el mismo tiempo nos lleva todo lo mismo pero la diferencia es que ahora podemos estar monetizando ese contenido a nosotros hay empresas que nos pagan por poner artículos en nuestro blog porque tiene una buena autoridad y de esa forma también mejora ese link building que hablamos no solo eso sino que puedo meter publicidad puedo meter banners puedo realizar colaboraciones con empresas tema de marketing de afiliado recomendando otras empresas otros productos y al final es una forma de no va a ser un ingreso que nos dé de comer o que nos garantiza un sueldo pero sí que nos apoye a que nuestro negocio siga creciendo que al final hay que ver también como una inversión para mejorar los beneficios de nuestro negocio como puede ser mejorar ese posicionamiento pero que no solo eso sino que también luego nos puede apoyar hasta a nuestras finanzas a conseguir unos ingresos recurrentes con poco esfuerzo vale bueno y ya vamos acabando ya solo nos quedan dos bloques voy a ser un poco rápida porque ya llevamos ya una horita entonces voy a intentar en 15 minutitos acabar para que de tiempo hacer preguntas y demás pero bueno otra parte importante es reflejar la esencia entonces dentro de la esencia de la página web para mí hay estas cinco cosas principales una es esa imagen visual debe ser muy alineada esa página web con nuestra marca y no solo con nuestro logo sino si tenemos un negocio físico en cómo es ese establecimiento físico tenemos que intentar pensar siempre una imagen 360 grados para siempre estar comunicando de la misma manera entonces página web redes sociales negocio físico incluso la imagen que tengamos en whatsapp o los flyers que imprimamos o la tarjeta de visita todo debe reflejar esa misma imagen visual vale por otro lado tema de estructura de la página al final va a depender mucho de lo que queramos conseguir con esa página para realizar una estructura a la otra entonces es una parte súper importante que debemos tener estudiada lo hemos hablado al principio del todo va a depender de nuestro negocio y de la información que tengamos vamos a decidir entre hacer una web súper completa entre hacer una one page con toda una misma página entre hacer un e-commerce con 100 productos y esta estructura va a ser algo principal a la hora de construir esa página web y algo que debemos tener bastante claro al principio algo más también importante es la usabilidad luego hablaremos un poco más de eso pero sí que es importante que creemos una página web que se vea bien en todos los dispositivos que sea fácil de usar y volver a hacer esa pregunta de que nosotros sabemos cómo funciona nuestra página web porque la hemos construido igual que sabemos qué ofrecemos pero la persona que llega hasta nuestra página web no tiene idea es la primera vez entonces vamos a ponérselo fácil siempre tenemos que pensar en ponérselo fácil a la gente entonces yo en este caso siempre recomiendo que lo testéis y que lo testéis no con gente que se dedique al mismo con vosotros sino con gente que sea vuestro público objetivo y gente que sea muy diferente también a vosotros hay veces que no somos conscientes de los problemas que tenemos nosotros tenemos un cliente por ejemplo que tiene una web que no hemos hecho nosotros pero bueno tenía serios problemas y ellos no eran conscientes de que tenían esos problemas porque al final ellos saben cómo llegar hasta un producto porque han construido la web y lo querían hacer así entonces para ellos es súper fácil llegar a comprar ese producto pero a lo mejor una persona desde fuera no ve ese botón de añadir al carrito ¿no? entonces hay que analizar eso qué es lo que va a haber o cómo facilitar esa ayuda a esa persona que llega a nuestra página web y cómo guiarle hacia conseguir esa acción o esa conversión que queremos que realicen y luego está el contenido y los textos ¿vale? hablo de contenido hablo de textos porque contenido no solo son textos contenido también van a ser las imágenes que elijamos contenido van a ser los vídeos que insertemos los logos que pongamos el contenido va a ser todo lo que aparezca dentro de nuestra página web pero luego sí que van a estar los textos y los textos digo lo mismo de la imagen visual vamos a intentar darle una visión 360 y que siempre respire lo mismo ¿qué quiero decir con eso? bueno pues que si nuestra nuestra marca es una marca súper formal y tenemos una oficina en la que recibimos a la gente con traje y corbata y damos la mano y hablamos de usted nuestra página web también debe reflejar eso también debe hablar de usted y debe ser seria y los textos deben tener deben ir en la misma línea de cómo somos nosotros atendiendo al cliente sin embargo y somos una marca joven una marca natural cercana pues los textos de nuestra página web también no podemos hablar de usted en nuestra página web si nosotros vamos en camiseta a nuestro negocio y al cliente le atendemos dando besos y llamándole por su nombre porque ya le conocemos entonces vamos a intentar que realmente toda nuestra página web refleje a nosotros como somos y nuestra marca como somos vamos a darle ese tono de voz igual que le damos esa imagen visual a nuestra marca y parece algo súper sencillo y tal pero no lo es tanto y hay muchos errores en ese sentido dentro de las páginas web de que nos encontramos con una página web súper seria y decimos pero ¿por qué es así? si yo conozco esta marca y no son de esta forma y lo mismo al revés y luego ya a nivel de cómo redactar estos contenidos bueno hay una cosa básica que he repetido 40.000 veces en esta presentación pero es que conozcamos al público objetivo entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta a quién nos dirigimos quién vale esos textos para poderlos adaptar la segunda cosa importante es el tono de marca como acabo de comentar y luego ya estos son algunos consejos algunos tips que es por ejemplo que utilicemos el modelo de pirámide invertida que es que pasemos de la información que es general e importante a aquello específico y menos relevante ¿qué significa con eso? que cuando alguien lee en una frase en un párrafo tiene que captar perfectamente qué hacemos y cómo lo hacemos que eso es lo importante y en lo general y luego según vaya leyendo y según vaya profundizando va a significar que está interesada en aquello que le estamos contando y ahí es donde vamos a poder entrar en detalle donde vamos a poder ser más específicos o incluso ser menos relevante pero para esa persona sí que es relevante porque por eso sigue leyendo pero que en un vistazo la gente capte qué es lo importante de vuestro negocio luego bueno vamos a intentar usar oraciones cortas y simples la voz activa verbos simples también revisar mucho la ortografía y la gramática aunque luego ahí hay unos gazapos a veces es inevitable seguro que en nuestra web yo aún veo falta y la vamos revisando pero hay veces que es inevitable luego vamos a intentar ser claros específicos y ataerse el lenguaje al lector igual que el vocabulario nosotros por ejemplo vendemos servicios de marketing digital pero a la hora de explicar esos servicios de marketing digital los explicamos como se los explicaría ya mi madre o se los explicaría a mi hermano yo los hablo como se lo explicaría a una persona que no se dedica al marketing digital ese a veces es un error común hay la gente que le gusta utilizar un montón de tecnicismos y utilizar un lenguaje súper especializado para que se note que sabemos de eso pero la persona que nos está leyendo la persona que está contratando ese servicio no sabe entonces si le empezamos a hablar con unos vocabularios unos tecnicismos que no entiende al final se va a perder y no le va a parecer interesante nuestro negocio o lo que hacemos porque es que no va a poder captarlo sin embargo si nos adaptamos a ese lector si hablamos su idioma y le explicamos lo que hacemos en su idioma pues va a ser mucho más fácil acercarnos a esa persona luego la lectura del texto lo mismo tener cuidado con temas de tamaños que ni sean gigantes para que parezca que nos dirigimos a gente con problema de visión pero que tampoco sean pequeños que la gente se tenga que acercar a la pantalla luego revisar muy bien en móvil y ordenador y luego dejar con ganas de más en la página web hay que tener mucha información pero siempre hay que dejar ese último caramerillo para que nos pidan información y contacten con nosotros otro consejo por ejemplo a la hora de escribir los textos que es un fallo bastante común algo que discusiones típicas con clientes y es que por ejemplo cuando escribimos en internet cuando publicamos en internet como puede ser un blog como pueden ser una página web los textos no pueden ir justificados nunca porque en pantalla nuestra vista se aburre si los textos están justificados así como cuando imprimimos un informe o cuando escribimos un artículo en periódico los textos es importante que estén justificados para que la visión sea rápida y podamos leerlo cómodamente en pantalla es todo lo contrario así que tener en cuenta eso a la hora de hacer los textos así que jugar con frases más cortas más largas negritas tamaños vale es decir jugar mucho con los textos porque va a ser la forma de que la vista vaya captando esas partes interesantes vale y ya por último vamos a esas cuestiones técnicas la primera de esas cuestiones técnicas son los textos legales es una parte súper aburrida pero es una parte muy importante yo aquí siempre recomiendo que os asesoráis por expertos hay un montón de empresas que se dedican a esto si necesitáis ayuda me podéis escribir y yo recomiendo con la empresa con la que trabajo habitualmente pero bueno es importante que haya una página una empresa que os respalde detrás por si algún día hay algún problema ya sabéis que todo el tema de apretación de datos de las cookies de la GDPR y esas cosas bueno al final también va cambiando de manera habitual porque creo que la última ley cambió hace un año y pico y la anterior había cambiado hace dos o tres entonces es importante que tengáis a alguien que os vaya avisando y que os ayude a realizar estos cambios así cuatro cosas importantes que tenemos que tener en cuenta bueno tenemos que tener en cuenta qué páginas legales tenemos que crear cuando lanzamos una página web tiene que haber un aviso legal una política de cookies y una protección de datos en el caso de que haya comercio electrónico es decir que se pueda contratar que se pueda pagar también debe haber una política de compras y de evoluciones y esta última página es súper importante que pensemos en todas las variantes posibles y que las especifiquemos en esta página por otro lado debemos hacer la persona que navega en la web debe aceptar la política de cookies que es ese pop-up que os sale de hecho en la ley actual la persona no puede navegar hasta que la haya aceptado solo hay algunos casos que sí que puede y es cuando no recogemos ningún tipo de dato pero mucho cuidado con eso porque aunque nosotros no estemos recogiendo datos si por ejemplo tenemos instalado el pixel de Facebook como os comentaba o Google Analytics ya estamos recogiendo datos de esa persona porque Google Analytics ya está recogiendo información de qué edad tiene con qué navegador desde dónde está entrando cuál es ese IP entonces mejor provenir que curar entonces mejor que pongamos todos los temas legales aunque realmente luego no recojamos datos a que estemos recogiendo y no los tengamos y luego también es súper importante cuidado con los formularios cuidado con los formularios sobre todo por ejemplo formularios en el de recoger currículum en la página de contacta es probable que queráis poner un apartado para recoger un currículum de personas o sí que personas interesadas en trabajar con vosotros puedan dejar vuestra información entonces ese tipo de datos por ejemplo son sensibles porque están relacionados con el empleo y datos personales entonces ahí aún tenemos que tener más cuidado con estos temas legales y con estos checks de acepto la política de privacidad la vista legal la protección de datos bueno va a depender un poco de la página vale otra parte importante que sea responsive responsive al final significa que se remencione y coloquen los elementos tanto textos como imágenes en la web según el ancho de cada dispositivo esta parte es súper importante para no hacer que la persona que entre no sea capaz de visitar nuestra página web entonces en base a eso es importante que diseñemos el móvil adaptado a dispositivos móviles vale pero aquí también hay que analizar cuál es nuestro público objetivo una vez más por ejemplo en nuestro público objetivo aunque en España como se ha puesto aquí los smartphones de primer medio acceso a internet nosotros que ofrecemos servicios a empresas a nosotros el porcentaje bueno cada vez está mal bajo pero un 50-50 viene desde un navegador desde un dispositivo un ordenador vale entonces a nosotros nos tiene tiene que ser igual de fácil navegar un ordenador que en un móvil pero también debemos priorizar esa parte del ordenador porque el cliente más corporativo está visitando desde un ordenador sin embargo si tenemos un e-commerce a mejor el 70-80 hasta el 90% de tus visitas van a ir desde un dispositivo móvil entonces tu prioridad siempre debe ser ese dispositivo móvil vale vamos a ver cuál es esa prioridad porque deberíamos diseñar la página web en base a esa prioridad quiero decir si nuestro mayor porcentaje va a ser de dispositivos móviles vamos a diseñar la página web dirigida a móviles y luego la adaptamos al ordenador vale pero sí que es importante que revisemos esto y luego también tenemos que tener en cuenta que puede que haya contenidos que nos interese que aparezcan en un ordenador y hay otros que en el móvil no nos interese por ejemplo imagínate que ponemos reseñas en vídeo pues a lo mejor reseñas en vídeo solo nos interesa que aparezcan cuando nos entran desde un ordenador porque del móvil pues posiblemente estén desde los datos y no queremos que consuman tanto dato pues por ejemplo podemos hacerlo o a lo mejor los textos los títulos queremos que aparezcan en móvil y en ordenador pero esa descripción de los textos que es un texto súper tocho y tal pues no nos interesa que aparezca en el móvil porque la gente en el móvil tiende a ir más rápido bueno pues vamos a hacer un poco ese análisis vamos a analizarlo y vamos a pensar qué contenidos queremos que aparezca según cada tipo de dispositivo y luego ya sí cuatro datos para acabar y para tener en cuenta y reflexionar es estos que aparecen aquí por un lado tema de indestabilidad vamos a conseguir que los motores de búsqueda encuentren toda la información rastreen nuestro sitio web y todas las páginas de ellas pero ahí vamos a tener que hacer un sitemap un mapa del sitio y vamos a tener que registrarlo en la search console de Google y también vamos a poder analizar a través de qué paradas clave nos encuentra la gente y cómo llegan hasta nuestra página web otra parte interesante es el tiempo de carga esto vamos a poder hacerlo con la herramienta speed inside de Google y vamos a poder ver cómo carga nuestra página web en tablet en móvil y en ordenador no os asustéis porque tienden a poner mala nota pero sí que más que para asustaros intenta usar esta herramienta para ayudaros y que veáis cuáles son los principales defectos que tenéis en vuestra página web a nivel de carga ¿vale? otra interesante es el certificado SSL es la S que se añade casi todas las webs ya tienen certificado de seguridad pero algunas que no entonces revisar muy bien dónde compráis el dominio y el hosting que es el siguiente punto y sí o sí vuestra web tiene que tener el certificado SSL ¿vale? luego eso el eje dominio y hosting de calidad yo recomiendo que además sea de España porque bueno os va a ayudar en un montón de cosas aquí en Mallorca tenemos a Don Dominio tenemos a Rayola Networks en Galicia y hay un montón de otras plataformas entonces es mejor que el hosting nos cueste 7 euros al mes en lugar de 5 y que realmente sea de calidad y que tenga un buen servicio de atención al cliente por si un día tenéis un problema que podáis llamar y que os puedan ayudar luego ya para ir acabando analiza muy bien tu sitio mira a través de qué páginas entran cuánto tiempo pasan en qué páginas están más por qué páginas salen más revisa muy bien tu página web porque de esa forma vas a poder ir mejorando ir optimizando y al final hacer que el usuario viva cada día una mejor experiencia en tu página web y el último punto es que revisen los enlaces y aquí quiero hablar de dos cosas por un lado que a la hora de crear los enlaces pienses muy bien también ese posicionamiento SEO es decir que esa URL de tus páginas sea fácil de escribir no sea tremendamente larga pero a la vez que contenga la palabra clave de cada página pero luego también os recomiendo que reviséis que todos los enlaces funcionan ¿por qué? porque hay veces que sin querer hemos cambiado el nombre de la página hemos cambiado el link de la página hemos cambiado la estructura el enlace y luego tenemos todos los botones de nuestra web que enlazan mal y que cuando la gente da clic a algo no llega hasta página y te da error y es una de las peores cosas que te puede pasar en una página web así que revisar muy bien los enlaces una web que la web está acabada y un poco de manera constante igual que si enlazamos hacia otros sitios también revisemos esos links porque a lo mejor esa página ha desaparecido y mandamos a alguien a una página que ya no existe y ahora sí ya acabado aquí tenéis mi teléfono tenéis mi correo electrónico tenéis nuestra página web nos podéis encontrar en todas las redes sociales en linkedin y un poco estamos por todos lados así que cualquier duda que tengáis la podéis hacer ahora o me la podéis hacer luego personalmente en un futuro cuando queráis gracias Marta yo tenía por aquí apuntado alguna pregunta que si acaso te hago yo primero para ver si la gente se anima y ese básicamente es decir oye que saber más o menos cuáles son los principales o lo que detáis vosotros como principales problemas cuando alguien nos viene con el tema de bueno pues oye quiero desarrollar mi negocio más en en el mundo online y he empezado a hacer esto yo que sé yo os trae un poco la de esto ¿dónde veis vosotros los principales errores? bueno el problema suele ser intentar hacer la web vosotros mismos ese es uno de los principales problemas intentar hacerlo por ejemplo hay aplicaciones que nos permiten hacer nuestra página web gratis como puede ser Wich o incluso plataformas de determinadas plataformas de hosting y dominios pero al final no van a ser web profesionales entonces además de problemas que puedan tener en cuanto a diseño o estructura porque tampoco sois profesionales de eso ya no no solo me voy a centrar en eso que es un problema muy gordo sino a nivel de indexabilidad de los contenidos que los motores de búsqueda va a dificultar mucho más que nos posicionemos de manera orgánica y luego también que dependemos de esas herramientas y si no nos están cobrando por tener esa página web ni por hacer la página web con ellas pues pensar por qué es pues normalmente porque os va a estar cogiendo los datos de los clientes o podéis llegar a tener brechas de seguridad o podéis llegar a que desaparezca vuestra página web y os quedéis en bragas entonces es importante eso yo recomiendo siempre hacer la página web en wordpress pero no en wordpress.com sino en wordpress.org porque bueno es una forma de que luego sí que podamos autogestionar nosotros mismos nuestra página web y que podamos ir actualizándola pero que a la vez sea una página web profesional y bien hecha Vale Yolanda nos plantea una pregunta que te agradece la ponencia y sobre todo la extensión muchas veces que debe tener aproximada un artículo de blog ¿vale? El famoso número de palabras que yo voy a escribir A mí yo cuando digo no me paro la gente se asusta yo recomiendo entre 800 y 1200 palabras pero también digo no nos volvamos locos si al final lo que queremos escribir solo nos da para 500 palabras pues es mejor que tenga 500 a que tenga 800 porque hayamos repetido la misma palabra o la misma frase 10 veces porque no sabemos qué escribir ¿no? hay que intentar ser un poco consecuente pero sí que es verdad que una extensión mínima de 700 800 palabras es importante para el tema del posicionamiento pero sí que es verdad que no os equivoquéis y no hagáis el error de repetir los textos porque sí que antes eso funcionaba ahora no ahora es importante que sí que tenga una extensión larga pero que además toda la información que tengamos sea de valor yo siempre recomiendo que veamos qué hacen los mejores ¿no? entonces buscar cómo queréis escribir vuestro título de esa entrada del blog o ese tema principal y revisar qué tipo de artículos están en primeras posiciones y si es un artículo de 100 palabras a lo mejor es porque se resuelven 100 palabras si no necesitáis tener 500 pero sí que si son artículos largos pues a lo mejor os podéis fijar en la estructura y de esa forma ayudaros a redactar y a jerarquizar ese contenido muy bien pues muchas gracias Marta por esa cuestión que es verdad que siempre la gente plantea que cuesta mucho y te demana Antonia quina dirías que es la vuestra especialidad el vuestro fort que lo mejor estrategia, yo ya de raro, ¿no? Pues después ¿cómo podemos acompañar marketing de contenidos en una newsletter, en email marketing, en un lead magnet, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todo esto en Voodoo por conseguir clientes y después convertiros en clientes realmente? Vale. Y después también tenemos otra pregunta que es ¿para análisis de las visitas web? ¿Recomiendas Google Analytics? ¿Qué parámetros serían los clave? Bueno, pues los parámetros clave va a depender del negocio, porque al final del tipo de página web ¿Recomiendo Analytics? Sí, recomiendo Analytics, aunque también digo que depende de los conocimientos que tengáis. Por ejemplo, para gente que no tiene conocimiento sobre marketing a mí me gusta mucho recomendar Metricool, porque además de la página web podemos tener ahí también todas nuestras redes sociales y si solo tenemos una cuenta es gratuita y nos va a dar los datos básicos para no perdernos, ¿no? Porque por ejemplo pues la tasa de rebote, pues una persona que no tiene ni idea va a ver una tasa de rebote altísima y decir ¿pero qué es esto? ¿Por qué me aparece esto, no? Entonces nos podemos llegar a perder por lo que para personas sin experiencia y que no estén especializadas en marketing yo recomiendo Metricool y si ya tienes un mínimo conocimiento, sí que Analytics ¿Y a nivel de qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues número de visitantes, número de visitas y cómo van alterando es muy importante también saber cuál es la página de entrada de esas visitas y cuál es la página de salida porque esa forma también nos va a ayudar a a ver qué tipo de contenido es el que mejor está funcionando también deberíamos ver esas fuentes de tráfico, ¿no? Pues de dónde llega nuestra visita, desde las redes sociales, desde Google, desde la newsletter que tenemos, desde fuentes directas porque nuestra marca es súper conocida y la gente ya va directa a nuestra página web o escaneando el código QR de la carta de restaurante de nuestro negocio bueno, pues es que ahí también va a depender un poco del tipo de negocio que tengamos, pues si por ejemplo debemos un e-commerce, pues un dato súper importante a ver es esa tasa de conversión, ¿no? Cuántos artículos han visitado, cuántas veces han añadido al carrito y cuántos realmente se han comprado es que va a depender un poco del negocio que tengamos Ya imagino Muy bien Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más por ahora veo que no Pues nada, yo por mi parte agradecerte Marta la participación y sobre todo la concreción yo creo en la información que yo creo que a veces es básico que con un tiempo limitado la gente se vaya con tres o cuatro días yo creo claves es un poco el objetivo de las sesiones y nada más ahí tenéis los datos de Marta si alguien tuviera cualquier cuestión también puede contactar con con la oficina de aceleración y se lo se los facilitaremos y nada más agradecerte la exposición nada, vosotros invitarnos y nada, esperamos bueno, pues vernos todos en próximas sesiones y nada más por mi parte Genial, pues muchísimas gracias y hasta la próxima Saludo, hasta luego Saludo, hasta luego